La teniente de alcalde y concejal de feria y fiestas de Algeciras, Juana Cid, explica que están ante una decisión dolorosa, pero en estos momentos la salud es más importante que nada y que nunca, y todos debemos velar por ella. Cid añade que el equipo de gobierno es consciente de que dos años y la fiesta grande de los algecireños supone un problema grave para quienes tienen en las ferias sus modos de vida, como son los hosteleros y los feriantes, a los que reiteran todo su apoyo, pero en la actual situación, añaden, de la lucha contra la pandemia hay que extremar las precauciones. También señala que el gobierno local va a proponer como medida extraordinaria y únicamente para este año que el día de la fiesta local, que estaba fijado para el miércoles, día 23 de junio, se traslade hasta el lunes 6 de septiembre, día de Algeciras. Esta propuesta deberá ser trasladada a la Junta de Andalucía, ya que es la autoridad autonómica la responsable de autorizar este tipo de modificaciones del calendario festivo. ¡Gracias!